Yo soy la góndica de agua esa que derrama el vaso Muchos quisieran tenerme pero no les hago caso Ayer me salió un catiré dándosela de machazo Pero ese no es el lorito que se come este mangazo Yo soy soltera sabrá Dios cuando me caso Que bueno es gozar la vida sin presiones ni fracasos Voy por las calles disfrutando a cada paso Me río con el que yo quiera y con todo el mundo trato Gótica de agua yo soy Rocío Mañanero La que alegra las parrandas con su grito sabanero Yo soy Rocío Gótica de agua de oriente La que baila, la que canta, la que canta, la que baila La que baila, la que canta para todita su gente Música Yo soy la gótica de agua popular y cariñosa Oriéntala hasta la muerte de eso me siento orgullosa El día en que yo me case prometo no ser celosa Si eres la mujer más dulce siempre y cuando no haya otra No quiero cacho, los cachos son pa' las tontas y el cariño Verdadero no se vende ni se compra Tampoco quiero que me esté poniendo trompa pa' trompa Tengo la mía, mejor no me busque bronca Gótica de agua yo soy Rocío Mañanero La que alegra las parrandas con su grito sabanero Yo soy Rocío Gótica de agua de oriente La que canta, la que baila, la que baila, la que canta La que canta, la que baila para todita su gente Música Yo soy la llena de aquella del pasaje del corrío Unos me dicen la guindia y otros me llaman Rocío Cuantas mujeres he visto con el corazón partío Llorando desconsoladas porque las dejó el marío Por eso yo en el hombre no confío Si está con muchos rodeos que vaya a bañarse al río Si el tuyo sale y regresa amaneció Si le notas algo raro a ese pájaro ha comío Gótica de agua yo soy Rocío Mañanero La que alegra las parrandas con su grito sabanero Yo soy Rocío Gótica de agua de oriente La que baila, la que canta, la que canta, la que baila La que baila, la que canta para todita su gente Música Música